Hey, hola hola a todos, sean bienvenidos al parche número 15 de PES 2018. Este parche nos llega gracias al equipo de modders brasileros de Onfire Patch, correspondiente a la versión 4.1, así que agradezcamos a este gran grupo cuyo enlace a su página se las dejaré en la descripción del video. Este parche sirve en consolas Xbox 360 con RGH 5.0, LT 3.0 y original. Para este tuto es necesario tener limpio de datos de avances y parches de PES 2018 de nuestro disco duro, donde lo vayamos a instalar. Si no saben cómo hacerlo, les dejaré el tuto de cómo borrar los parches anteriores. Este parche trae la interfaz renovada para que guste como PES 2019, trae el datapack número 4 más la TU número 8, trae las plantillas actualizadas a marzo de 2019, no trae la nueva camiseta de Colombia ya que a la mayoría de usuarios no les ha gustado, así que no la incluimos. Trae la Liga Águila, la Liga Argentina, la Liga Chilena, la Liga Brasilera y las demás ligas tradicionales que ya trae por defecto PES. Trae pack de tatuajes, trae nuevas animaciones en la sección de equipos y jugadores, trae botines y trae también pack de estadios. Este pack pesa aproximadamente 6.50 GB para que lo tengan en cuenta. Recuerden que para este tuto debemos contar con un USB o disco duro externo con al menos 7 GB libres y formateado en FAT32 o también formateado desde nuestras consolas. También deben tener un perfil almacenado en esta USB sin datos de este PES para instalar los nuevos archivos. Recomiendo instalar la última versión de WinZip o WinRAR en nuestro PC para descomprimir el parche en cuanto lo descarguemos, al igual que el J-Dunkloader para que puedan descargar los archivos de manera más ordenada y fácil. Debemos tener instalado el Horizon en nuestro PC. El tuto para instalar el Horizon se los dejaré en la descripción del video. Para los usuarios de RGH, recomiendo tener el juego instalado en un disco duro interno o externo, en caso de tener que reemplazar el archivo de fabl.sex para que sea compatible con el patch. Como nota adicional, para los usuarios hardcore de RGH que les gusta pasar los archivos manualmente por el roster de archivos, ya sea en Freestyle o Aurora, recuerden que el archivo edit no será compatible con el perfil que usen, ya que este se debe asignar antes desde el Horizon para que puedan ver las plantillas actualizadas, si no, van a tener problemas como los que me comentaban en el parche 14, que no podían ver las plantillas y veían algunos equipos duplicados a causa de que no instalaban bien este archivo. Yo soy TepiVox, suscríbanse al canal, síganme en Twitch, Facebook, Instagram y Twitter donde publico noticias del canal previas a los videos y a los directos, ¿vale? Y también, bueno, paso mi pack. No siendo más, comencemos con el tuto. Muy bien, para empezar entonces debemos descargar el pack de archivos que les he dejado en la descripción del video. Es un enlace por MediaFact, simplemente debemos copiarla y pegarla en nuestro navegador. Así que vamos a revisar. Acá ya la tengo colocada en mi navegador Firefox y tendremos tres carpetas visualizándose. Una llamada Edit, Marzo 2019, Parchi 15 y TU8 y Default.6. Debemos descargar todas estas carpetas y pues ya vienen todas ordenadas con sus archivos, ¿vale? Ahí pueden dar clic en cada una de ellas y descargarlas. Aunque también, bueno, hoy voy a mostrarles cómo pueden hacerlo por el jdwader, ya que es mucho más fácil cuando pongamos la url dentro de este programa, ¿de acuerdo? Como pueden ver, están todos los archivos de cada una de las carpetas y cada una viene comprimida. Y bueno, ustedes ya saben la contraseña de pboxyoutube y ahorita, bueno, la vamos a colocar. Voy a mostrarles cómo es en el jdwader. Esperemos aquí un momento a que inicie. Y después vamos a pegar el enlace. Aquí está. Vamos a pegar el enlace. Lo copiamos. Y bueno, si no lo detecta automáticamente el jdwader, lo podemos pegar en la opción de añadir enlaces. ¿Vale? Aquí como pueden ver, están las tres carpetas ya reconocidas por el jdwader y simplemente les daremos clic derecho y descargar. ¿Vale? Una vez las demos clic en descargar, se van a quedar en la carpeta de descargas por defecto de nuestro PC. Y ahí las encontraremos fácil. ¿Vale? Yo como ya las tengo descargadas, voy a ir entonces a la carpeta de descargas donde yo lo tengo asignado. ¿Vale? Vamos entonces aquí a minimizar. Ahí ya, ustedes ya saben, le dan play y listo. Vamos a esperar a que descargue y no hay más. Voy a minimizar acá. Y ahora voy a mostrarles la carpeta. Ahí ya está mi parche 15. Ya está ahí descargado. Vamos a entrar a ver el contenido. Ahí están las mismas tres carpetas. El archivo edit ya está solito. Vamos a dejarlo este de últimas. Y los otros archivos vamos a instalarlos primero. Vamos a descomprimir acá las carpetas del parche 15. Daremos clic en extraer aquí. Y ya saben las contraseñas de Pbox YouTube en mayúscula. Igualmente se las voy a dejar en la descripción del video. ¿Vale? Lo pueden descomprimir con Winsip o Winrar. Recuerden que debe estar actualizado. ¿Listo? Pueden descomprimir cualquiera de ellas en cualquier orden y se les va a descomprimir con normalidad. Lo mismo vamos a hacer con la carpeta tu8.default.sex. Y aquí es donde tendremos nuestras teus y el default en caso de que necesitemos reemplazarlo para los usuarios de RGH. Recuerden que solo es para RGH y el default.sex en caso de que no funcionen a la primera las teus para que nos reconozca la última versión del parche. ¿Listo? Vamos a esperar a que se termine de descomprimir la carpeta del parche 15. Y mientras tanto vamos a ejecutar el Horizon o el Horizon como prefieran decirlo. Voy a dejarlo ahí descomprimiendo. Ahí va todo en orden. Recuerden que son casi 7 GB. Son 6.50 GB. Entonces saben que eso se demora un momento. Voy a iniciar el Horizon. Ahí está el Horizon. Es un querido Horizon. Recuerden que deben tener instalado, conectado, perdón, ya su disco duro externo o pendrive de FAT32. Ahora vamos a revisar que no tengamos ningún parche de PES18 o archivos de PES18 en este disco duro o USB. Pueden ver en mi caso no hay nada instalado. Entonces ya tenemos todo en orden. Aquí ya terminamos con primer el parche 15. Y como pueden ver hay 20 archivos. Todos estos archivos debemos instalarlo por el Horizon. ¿De acuerdo? Voy a minimizar entonces esta carpeta. Y vamos a dar clic en inyectar new file en el Horizon. Vamos a buscar nuestra carpeta de descarga donde está el parche 15. En mi caso está acá en este disco duro. Entramos carpeta parche 15. Volvemos aquí a donde está parche 15 y buscamos los 20 archivos que acabaron de descomprimir. Daremos clic en abrir cuando los seleccionemos todos. Y después daremos clic en skip this step. Aquí simplemente nos pregunta el Horizon si queremos instalarlos dentro de alguno de los perfiles. Ahorita no necesitamos eso. Simplemente que los guarde en la USB o discuro externo y ya. Vamos a esperar ahora unos momentos a que se instale todo el contenido en la USB. Y listo. Daremos clic en ok. Listo. Daremos clic en ok. Y ahora vamos a verificar que los archivos hayan quedado ya guardados en nuestra USB. Vamos a games. Después a PES 18. Ya nos debería aparecer. Y aquí están todos nuestros archivos del parche 15. Listo. Ya tenemos el parche. Simplemente falta instalar las TUs. Y el edit para nuestro perfil. ¿De acuerdo? Ahora vamos entonces a buscar la TU. Vamos a ver. Vamos a inyectar NeoFile. Devolvemos aquí en nuestras carpetas. Vamos a TU8 y default 6. Y solamente seleccionamos las dos TUs. Listo. Como pueden ver ya el Horizon ya los instaló. Ahora por último más importante. Vamos a instalar el edit. Que es el que va asignado a nuestro perfil. Ahí está nuestro archivo edit. Ahí ya se instaló. Ahora necesitamos asignárselo a nuestro perfil. Buscamos en Games PES 2018. Y vamos a arrastrar nuestro archivo editar datos. Al centro de la interfaz. Y lo mismo haremos con nuestro perfil. Que está en la sección de Game Profiles. Vamos a usar el perfil de Bbox YouTube. Ya saben. Y vamos a copiar los elementos de Titled ID. Device ID y Console ID de nuestro perfil. Y los pegaremos en el archivo de Editar Datos. Para que finalmente queden asignados sus datos a nuestro perfil. Y puedan ejecutar este archivo con normalidad en el PES 2018. Damos clic en Save, Rehash and Resign en el archivo. Y listo. Ya queda guardado. Simplemente nos queda cerrar ya el Horizon. Y sacar la USB. Vale. Como paso adicional. Para los usuarios de RGH. Deben copiar el archivo de Fall.sex. En caso de que no les llegue a funcionar el parche a la primera. Voy a copiarlo aquí por si acaso. Y ya les mostraré rápidamente como se hace. Para reemplazar en el Freestyle. Listo. Vamos ahora a cerrar la interfaz. Y vamos a sacar la USB de manera segura. Listo. Ahí están los archivos. Estos son mis archivos de mi disco de USB. Pero pues no necesitamos saberlo. Nada más ahí. Listo. Vamos a la consola. Bien. Una vez ya en la consola conectamos nuestra USB. O discurso externo. E iremos a ejecutar nuestro juego. Ya podemos iniciar el PES 18 ya con normalidad. Voy a cerrar aquí sesión con este usuario. E iniciaré sesión con el de Peebox YouTube. Que acabamos de modificar por el Horizon. Vale. Vamos a la sección de juegos. Nos vemos PES 18. Pero antes voy a mostrarles el paso. Más opcional de reemplazar el archivo de Fable.sex. A nuestro PES 18 que tenemos instalado en nuestro disco duro. En mi caso yo lo tengo el disco duro interno. Juegos RGH. Xbox 360. Y buscaremos la carpeta de PES 18. En mi caso. Ustedes ya saben. Se llama Pesecito. El fichero. Ahí está. Y dentro está otra carpeta de PES 18. Acá vemos el archivo de Fable.sex. En este caso ustedes pueden hacer un backup. O una copia de este archivo. En otro lado. O pueden borrarlo también directamente. Si están seguros de lo que quieren hacer. Listo. A la izquierda. En la USB. Buscaremos el nuevo archivo de Fable. Acá lo tenemos. Y como pueden ver. Pues pesan lo mismo. Listo. Vamos entonces a borrar el original. Ahí ya terminó de borrar. Ahí ya terminó de borrar. Ahora vamos a copiar el nuevo archivo. Listo. Ahí lo voy a copiar. De nuevo USB al disco duro. Y listo. Tenemos el nuevo default.sex. Ya instalado en nuestra carpeta de PES 18. Ahora sí. Vamos a juegos. Y finalmente podremos ejecutar el juego ya actualizado. Recuerden aquí el parche se está ejecutando desde la USB. Y el juego se está ejecutando desde el disco duro interno. Vamos a abrir la guía de Xbox. Y para comprobar que la TU8 quedó instalada. Ahí lo pueden ver en la parte de abajo. TU8. Muy bien. Este parche se demora aproximadamente unos 3 minutos en cargar. Una vez que cargue. Ya nos va a salir acá el video de Konami. Y la pantalla de inicio de PES 18. Como pueden ver. Ya dice paquete de datos 401. Y versión 1.05. Listo. Ahí ya está actualizado. Eso les debe salir a ustedes tan pronto. Y si en el PES. Pueden parche 15. Vamos a Start. Vamos a iniciar sesión con nuestro perfil. Recuerden. Y vamos a seleccionar nuestro dispositivo. Donde tengamos el parche y el Edit. En mi caso. Recuerden que está todo desde el USB. Entonces. Voy a dar clic. O en ese dispositivo USB. Y listo. Enca entramos a las opciones básicas. Y ya. Eso es todo. Ahí está. Cargando datos. Si les aparece a ustedes que los datos están corruptos. Es porque el parche les quedó mal instalado. O están cargando otro Edit. Que tengan en otra ubicación. Recuerden que la ubicación. Debe ser la misma. Donde la asignaron. Que en este caso es la USB. Listo. Vamos entonces a probar un partido. Un amistoso. Un mando. Ahí está. Vamos a dar clic en no. Sí. Bueno. No importa porque no se conecta al box like. Vamos a dar clic en no. Ahora. Bueno. Voy a poner el Barça. El Barça. ¿Dónde está? Liga Española. Ahí está. Liga Española. Buscamos el Barça. 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 Ahí está. Y contra la Juventus. Buscamos la Juventus. La Juve. La Juve. Liga Italiana. Río. 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 Liga Italiana. Y buscaremos ahora. A ver. La Juve. ¿Dónde está la Juve? Ahí está. Juventus FC. Y como pueden ver. Ahí ya se ven las nuevas animaciones. De PS18. Ahí está. Con la interfaz de PS19. Claro está. Listo. Ahí vamos a iniciar entonces el partido. Ya se va a tardar más o menos unos 10 segundos. 15 segundos en cargar. Y listo. Ya vamos a iniciar el partido. Con total normalidad. Los que tienen el PS18 en latino. Pues les va a sonar en latino. Si no lo tienen en latino. Pues los invito a que miren mi tutorial de instalar PS18 en latino. Que está en el canal. Recién salió el juego. ¿De acuerdo? Ahí está cargando. Seguen los procesos para jugar. La trata. Lo de siempre. Y listo. Ya cargó. Ya cargó. Ya cargó. Barcelona, Juventus. Tiene la interfaz del tablero de PS19. Habían unos de la Premier League y otros de otras cosas. Pero se veía horrible. Entonces decidí mejor dejar el que viene por defecto. Vale. Ahí como pueden ver. Ya está funcionando. Entonces espero que cualquier duda. Me comenten ahí. En la caja de comentarios. No olviden suscribirse. Denle like al video. Cualquier pregunta. Ya saben. Me dicen ahí. En los directos. Y con gusto los voy a asesorar. Recuerden ver todo el video. No se vayan a saltar ningún paso. Porque si no. Pues nos va a quedar mal instalado el panche. Yo soy ThePbox. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.